Vamos con una alerta informativa correspondiente a Betty Chávez, la ex primera ministra, quien como saben ha sido detenida preventivamente luego que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva. Ella fue detenida en Tacna, se entregó a la justicia en Tacna en su domicilio. Hubo unos episodios bastante controversiales que han motivado la denuncia del Ministerio Público por lesiones porque su familia, su hermano, sacó unos pitbulls, mejor dicho, un rottweiler, me indican con precisión, para atacar a los periodistas que cubrían la noticia. Sacó un rottweiler, su hermano, de acuerdo a nuestra corresponsal Rita Clemente, para atacar a los periodistas. Ojo, ella fue detenida ayer, repetimos, en su domicilio en Tacna por el caso del golpe de Estado el 7 de diciembre. Gracias a los colegas de Exitosa, estamos viendo su traslado desde la carceleta del Poder Judicial, donde pasó la noche hacia el aeropuerto Carlos Sirianni Santa Rosa de Tacna. Así es, ella está siendo trasladada al aeropuerto Carlos Sirianni Santa Rosa de Tacna y en un primer momento iba a ser trasladada en un avión de LATAM, pero las autoridades determinaron que era mejor que lo haga en un avión de la Policía Nacional. Los detalles nos los cuenta nuestra corresponsal Rita Clemente. Buenos días otra vez, Rita. Gracias, René. Buenos días. Efectivamente, la ex-premier Betsy Chávez llegó a las 7 y 45 al aeropuerto internacional Carlos Sirianni Santa Rosa. En un momento se presumía que iba a abordar un vuelo comercial, pero acaba de ya cerrar este vuelo comercial y está a segundo de despegar. Y en esos instantes llegó una avioneta de la Policía Nacional y solo se está a la espera de que el vuelo comercial despegue esa zona para que ese helicóptero pueda trasladarse a esta plataforma y la ex-premier pueda abordar esta avioneta. Ella se encuentra en el interior de una de las oficinas de Corpac a la espera de poder abordar esta avioneta y ser trasladada inmediatamente a la capital de la República. Ella tiene una fuerte custodia policial. Hay una limitación a los medios de comunicación de poder cubrir información. La seguridad del aeropuerto nos ha limitado todos los accesos para poder tener imágenes de privilegio para los medios de comunicación. Ellos están impidiendo desde ayer, están impidiendo que cubramos con normalidad nuestra función para poder cubrir a la opinión pública como es el traslado de la ex-premier hacia la capital de la República, René. Claro, te decía Rita, irónicamente, que por lo menos no es con Rottweilers como custodian a la ex-premier Betsy Chávez quien estaría llegando en un helicóptero de la Policía Nacional al grupo aéreo número 8. Reiteramos, 18 meses de prisión preventiva es lo que dictó el Poder Judicial luego de involucrarla en el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado a cargo del expresidente Pedro Castillo quien también está preso por el caso en el fondo Barbadillo. Muchas gracias, Rita Clemente. En cualquier momento regresamos con una información sobre Betsy Chávez y cuál es su situación, a qué penal va, que se lo ocupará, etc. Muchísimas gracias. Vamos con mis compañeros que se tienen...